Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. Como estáis viendo el título, hoy vamos a hablar de las mejores camisetas del tiro 19. Vamos a hacer el top 5, las que para mí son las mejores, las más bonitas, aunque he de decir que son muchísimas, muchísimas. Ya sabéis que hicimos un vídeo no hace mucho, que os dejo por aquí, en el que analizamos y vimos todas las equipaciones del tiro 19 en el fútbol profesional español. Es un vídeo que creo que habrá tenido bastante éxito, porque entonces estáis viendo este. La verdad es que es un vídeo que creo que está bastante bien y en él diferenciamos lo que es el template, lo que es un patrón, lo que es el tiro 19, lo que es el Mayayas Team con tiro 19. En este caso solo nos vamos a centrar en el tiro 19 como patrón, es decir, no solo nos vamos a centrar, sino que es el general. Da igual que el template de la camiseta sea Mayayas Team, sea tiro 17, cualquier otro, no nos importa que tengan ese patrón característico del tiro 19, como esta equipación del Celta, que también la tenéis por el canal y que os la dejaré por aquí. Y bueno, yo os adelanto que va a entrar en el top, porque si me la compréis porque va a entrar. Y nada, si os gusta mucho este tipo de vídeo, ya sabéis que podéis dejar un like, que os podéis suscribir al canal y seguidme también en mis redes sociales, que os lo haré puesto por ahí. Y en este caso me apetece preguntaros cómo se llama el template o bueno, el patrón, da igual, o sea, con que me digáis las dos palabras que es, que es una palabra y un número me vale de esta camiseta, ¿vale? Esta camiseta que estoy poniendo ahora, que será la de Suecia, quiero que me digáis cómo se llama este patrón o template en los comentarios y yo en este mismo vídeo, en los mismos comentarios, pues os diré, muy bien, has acertado, o bueno, te has quedado cerca. Bueno, el caso que no me siento más, vamos ya con el top 5 de mis 5 camisetas favoritas del Tiro 19. Y para la quinta equipación nos vamos a una camiseta que no es de esta temporada, sino que es del año pasado, de la temporada 2018-2019, y no es otra que la de la Juventus de Turín. La tercera equipación de la Juve de Turín vistió el patrón del Tiro 19. En este caso son un template que se llama Pearly for the Oceans, ¿vale? Por lo que el cuello es ese, las mangas son esas, bueno, pues ya estáis viendo. Pero sí que vemos el Tiro 19 y cómo va alternando de esta manera tan característica estos puntitos, tanto gruesos como más finos, con unos colores negros y grises, y el color secundario, este color amarillo, o bueno, verde flúor también, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero que se parece bastante. En mi opinión está bastante bien. Como digo, para mí, o sea, no sé si alguno lo consideraréis que no es el Tiro 19, para mí forma parte del Tiro 19 igual, porque el template es más o menos el mismo, y por eso, bueno, pues he decidido meterla aquí. Ya sabéis que las equipaciones en color negro a mí me gustan bastante. Es verdad que este color secundario a mucha gente le encanta, a mí no tanto, pero bueno, para el quinto puesto creo que está bien, aunque también había otras opciones, como la equipación del Oviedo, esa equipación azulita que también invistís en el vídeo del otro día, y también se puede dar color aquí, aunque como digo, me quedo con la de la Juve. Y pese a que la mayoría de camisetas que yo traigo en mi canal son de fútbol masculino, también quiero empezar a traer las de fútbol femenino, porque es verdad que es una liga que yo estoy intentando seguir, bueno, una liga, tampoco un deporte, sino una categoría que estoy empezando a seguir. Igual que sigo segunda división, pues sigo primero de verdad o sigo las selecciones nacionales, que de verdad que, bueno, ya hablaremos. Si no hemos hablado ya, que yo supongo que sí lo habremos hecho en un directo de la selección femenina, hay camisetones, camisetones, y en este caso, pese a que tampoco es un camisetón, porque las del Tiro 19 ya sabéis que a mí tampoco me gustan mucho, porque siempre lo mismo, traigo la segunda equipación que he visto España en el Mundial de Francia 2019, una equipación que, bueno, pues evidentemente lleva el Tiro 19, en este caso como patrón, porque el template es el Mayadidas Team, si no recuerdo mal. Ya sabéis, con ese cuello redondo, el template del Tiro 19 no se aplica a las mangas, y ya sabéis que mi blanco no me termina de convencer como color principal de la camiseta, no me convence, pero en este caso esta fusión que hacen con esta especie de gris, negro, me gusta bastante, las mangas y el cuello están bien aprovechados, mola también ese escudo de España monocromático en rojo, la ideas en rojo, no sé. Es una equipación que me gusta, si hubiese sido masculina, yo creo que me la hubiese comprado, y no sé, la verdad es que me gusta bastante. De hecho, es que, como digo, me han gustado más los diseños que han hecho para el Mundial Femenino que para el Mundial Masculino. O sea, de verdad que el Mundial Femenino, si hubiese también de mi talla y si lo hubiese descubierto antes, y si las páginas chinas hubiese camisetas, pues así, porque es verdad que hay menos opción, me hubiese comprado bastantes porque de verdad que están genial, y como digo, si no lo hemos hecho ya, hablaremos en un vídeo o en algún directo de las camisetas femeninas porque hay algunas que son cremita. Vamos a ver con una camiseta que ya analizamos y vimos en el vídeo en el que os mostraba el Tiro 19 en el Fútbol Profesional Español y no es otra que la del Real Zaragoza. Es verdad que esta equipación al principio a mí no me terminaba de convencer, pero bueno, al final sí que le he cogido cariño y me gusta bastante. Ya sabéis que el template es el MyAidas Team, pero meten el patrón del Tiro 19 y en este caso queda genial las mangas, las tres rayas de días en azul, la publicidad también en azul bien integrada y esos estrellitos en azul también, la camiseta de 20 veces en blanco, el Skull Zaragoza, queda genial. Y yo creo que lo que más me gusta de esta equipación son las mangas, o sea, creo que con las mangas se pueden hacer cosas muy chulas. Adidas ya lo hizo, por ejemplo, con la equipación del Arsenal o con la camiseta del Arsenal, a mí me gusta bastante y al final solo con jugar con las mangas o las pretinas y con el cuello, pese a que los diseños de ahí ya sean siempre lo mismo o sean muy, muy simples, pueden hacer grandes cosas y en este caso para mí la equipación del Zaragoza está muy bien. Estoy pensando en comprármela todavía, lo que pasa es que, bueno, como ya está acabando la temporada, no sé si me voy a llegar muy tarde, no sé si es mejor esperarme al año que viene, pero está claro que es una camiseta que no me gustaba nada, 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 me parecía muy aburrida y poco a poco me he ido ganando y ahora la meto, como digo, en mi top. Volvemos ahora a la equipación del Real Club Celta de Vigo, la equipación que llevo puesta, se cuela en el top 2. Tenéis aquí la review de esta camiseta y también la analizamos un poquito en el vídeo, como digo, el Tiro 19 en el Fútbol Profesional Español, entonces es una camiseta que ya estaréis un poquito cansados de ver y de escuchar. La analizamos muy rápidamente, una equipación con el Tiro 19, ese cuello me encanta, me flipa. El Tiro 19 también está aplicado en las mangas y los dos colores que utiliza, el azul celeste y un azul un poquito más oscuro, queda muy bien, el escudo del Celta está perfecto, integrado. El color secundario, este color así como marrón, no sé, el color así como granate, mola también. Y la policía estrella de vista creo que queda bastante bien, además el Celta a mí es un equipo que me encanta, ya sabéis que me la compré con Yago Aspas. El color secundario en la camiseta, la parte de atrás queda genial, si no habéis visto la review os recomiendo que la veáis porque queda muy bien y por eso la equipación del Celta está en el puesto número 2. Oye Juan, y si la camiseta del Celta te la has comprado y es tu top 2, ¿por qué nunca nos has enseñado el top 1? Pues la verdad chicos, es que no os lo voy a negar, yo descubrí esta camiseta recientemente, no sabía que el Copenhague vestía la segunda equipación con el Tiro 19 y pensé que es un diseño de catálogo y que es un poco aburrido, a mí me flipa la combinación de colores y por eso es una equipación que vais a ver dentro de poco en el canal porque ya me la he comprado. Es cierto que según la foto los colores son negro y azul o son azul y azul oscuro, no está muy muy claro, estoy esperando a que me llegue la camiseta, en principio a mí me parece que son negros, según la foto que vosotros estáis viendo va a ser negro y azul, pero si ponéis alguna otra foto vemos que es azul, también la estaréis viendo ahora. El caso es que me flipa un montón cómo queda, el template es el Mayday Steam, por eso vemos ese cuello redondo, por eso no se aplica el Tiro 19 a las mangas, pero aún así queda genial, el Skull, el Copenhague en blanco, la idea es en blanco, el Kalsberg en blanco, pese a que es un diseño de catálogo y que sea muy aburrido, me gusta muchísimo esta combinación de colores, creo que queda genial, son dos de mis colores favoritos, este azul oscuro y el negro, o bueno, este azul un poquito más claro y este azul tan oscuro, o sea, me gusta muchísimo la combinación, para mí es la mejor combinación del Tiro 19, y ahora lo que quiero saber es qué pensáis vosotros, qué opináis lo primero del vídeo, si os ha gustado cómo ha quedado, y también cuáles son vuestras combinaciones favoritas del Tiro 19, y para ello me lo tenéis que dejar aquí abajo en los comentarios, así que dejadme cuáles son para vosotros y vosotras las mejores combinaciones del Tiro 19, ya sabéis que como he dicho, me quedaría con la Juve, me quedaría con España femenino, me quedaría con el Zaragoza, con el Celta y con el Copenhague, una equipación que tengo muchísimas ganas de que venga ya a traerla al canal y enseñarla, porque creo que está bastante bien. Sin más chicos, como digo, espero que os haya gustado el vídeo, si hay que podéis dejar un buen like, si clicáis al botón que está aquí a mi izquierda, os podéis suscribir, y además aquí debajo estaré dejando ese vídeo del que llevo hablando todo este vídeo, valga la redundancia, sobre las camisetas del Tiro 19 en el fútbol profesional español. Sin más chicos, también me podéis seguir en mis redes sociales, JuanA6YT en Instagram, donde aviso siempre de cuando hago directo, y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.